Hola, buenas tardes. Hola, amigo. ¿Qué te venían a ver esos tres? Son unos puma, pero... Se estropearon de aquí. De los lados se están abriendo. Lo demás está bien, pero ese lado ya está fallando. Está fallando de aquí, ¿verdad? Sí. Están bien buenos, ¿verdad? Todavía. Como para desecharlos. No. Y eso que son originales, ¿eh? Pero ya los hacen de puro plastiquito. Exacto. Antes los hacían de bien. Es más desechable todo. Sí, hombre. Pues sí, amigo. Lo que habría que hacer se llama hacerle la chinelita de aquí al frente. Pues si me lo dejas, sí. Nada más que ahorita te andamos un poquito cargados de chamba. Ahorita te daría la fecha. Vale. Pero si me lo quieres dejar, con mucho gusto. Y yo sí te los voy a poner de pie. Perfecto. ¿De qué rumbo vienes, mi hermanazo? De Coyoacán. De Coyoacán. Toda la banda de saludos a Coyoacán. ¿Cómo ya te voy a hacer tu conquista? ¿Nombre de quién me lo vas a poner? De Daniel Pantojo para hacer. ¿Cómo no, Daniel? Muy bien, Daniel. ¿Y cómo supiste de nosotros? Por las redes. Las redes sociales. ¿Pero seguiste ahí y veniste para acá? Exactamente. Tienen comentarios muy positivos. A ver, a ver si es cierto. Órale, pues. ¿No te llegaste bien? Sí, sin té, marea. No, está muy práctico. O sea, sí, te vi el navegador. Ahí un poquito nada más para estacionarme. Sí, eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Está un poco de tristeza. Daniel Pantojo. Sale, Daniel. Perfecto. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues nos trajeron estos bonitos tenis de la marca Puma de los llamados Petronas. Estos Petronas que han tenido bastante jale y ahora más con la llegada de la Fórmula 1 aquí a México. Como que gustan mucho y pues bueno, qué buena onda que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan y pues que confían aquí en reparadora de calzado El Cometa. Sí, claro que sí. Vean aquí el buen chuisito se la va a aventar. Ya te he platicado en muchísimas veces, muchísimas ocasiones que si tú eres reparador de calzado y quieres hacer jalecillos como los que hacemos aquí en El Cometa. Es importante que tengas tus hormas. Las hormas te va a dar la forma perfecta de los tenis para que no se hagan chuecos, no se hagan así como todos viscos. No, sí, pues sí, básicamente, ¿no? La horma te va a ayudar bastantísimo para que tenga una buena secuencia, una buena presentación. Vean aquí el buen chui como lo montó, como lo puso, como le está dando una muy buena asentada. Cortando los pedacitos que le vienen sobrando y pues bueno, la cosa es hacer un buen jale, ¿sí? El chuisito ya sabes que es también especialista. Ese chuisito tiene varias especialidades, ¿eh? También es especialista en llegar tarde. Pero bueno, ese es otro tema que un día de estos les voy a platicar, ¿sí? Pero el chuisito es aquí de la gente que nos viene, que viene a trabajar con mucho gusto. Aunque es muy dormilón, pero bueno, dicen que hay que dormir bien para trabajar bien chido y bien sabroso. Entonces el chui, por eso tiene esa filosofía. Bueno, pues entonces vean, aquí es importante meterle pura pielecita porque originalmente venían de puro plástico, plastificados. Pero aquí se los vamos a hacer únicamente originalmente de pura pielecita. De esa que mandamos a traer allá a León, Guanajuato. Un saludo a toda la banda de por allá, a los llamados panzas verdes de León, ¿sí? Por ahí pusimos un reportaje ya hace algún tiempo por qué les llaman panzas verdes. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Y si no, pónganos aquí en los comentarios. Los voy a leer y posteriormente les voy a platicar por qué les dicen los panzas verdes a todos los leoneses, ¿sí? Y la verdad que siempre que vamos allá a León, Guanajuato, nos tratan padrísimo, nos tratan sensacional. Y mira, aquí le está dando su buena sellada con pegamento Axia. Pegamento Axia, ya sabes que no lo tiene ni Obama, ¿eh? Pero el buen Chuchito aquí lo tiene en exclusiva. Vean nada más cómo le van dando esa sellada. Y si tú quieres adquirir pegamento Axia, lo tenemos de venta en Mercado Libre o aquí en Mostrador, en reparadora de calzado El Cometa. Dale su buena sellada, Chuchito, porque esta chamba ya no tarda en venir por ella. Y este amigo creo que se va a dar un rock and roll esta noche o pasado mañana en la noche. Ya van quedando padrísimo con un diseño exclusivo de reparadora de calzado El Cometa. Viene hechecitos de pura piel, lecita y mira nomás, hasta cirquero salió este condenadote. Si hacen trabajos, no milagros. Síganos en redes, comenten, compartan, adiós.